Ella es Gabriela Vargas, es una de las mayores representantes en lo que respecta al ajedrez en nuestro país y la recibimos con un fuerte aplauso. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, Gaby, dentro de poco vas a estar viajando, nos vas a representar en las Olimpiadas de Ajedrez de la India. Sí, este año finales de julio en la ciudad de Chennai se realizan las Olimpiadas de Ajedrez. Se cambió de sede, era en Rusia en principio, pero bueno, con toda la cuestión política, varias federaciones banderaron a Rusia, ¿verdad? Por todo este tema. Entonces, la sede de último momento fue India y nada, yo estoy viajando, de hecho yo estoy viajando el próximo sábado. ¿En serio? Me voy a España primero, a hacer una pretemporada para poder llegar de la mejor manera a India. Bien ahí. Sos medallista panamericana, sudamericana, hexacampeona nacional, o sea, primera mujer paraguaya en... ¿Cómo era, director? En una Copa del Mundo. Vos tenés muchísimos títulos a tu nombre, sos maestra internacional de ajedrez. ¿Ya hiciste de todo en este mundo, Gabriela? El año pasado jugué mi primer mundial, era algo que me faltaba, es la primera vez que Paraguay participó de una Copa del Mundo, y esta va a ser mi quinta Olimpiada, o sea que ya jugué varias Olimpiadas, la verdad que no sé qué me faltaba. Y estás creando también como una especie de grupo de gente que te sigue mucho, te sigue muy de cerca, no solamente en tus redes, sino también en tu canal de Twitch, que estuviste muchísimo tiempo con eso, desde que arrancaste con la pandemia, estuve siguiendo un poquitito de lo que estaban haciendo en ABF Chess, también tiraban un poquito de música, de repente toca muy bien la guitarra de tu marido. Sí, es muy loco porque es la primera vez que te veo, siendo que yo siempre te veía por Twitch, y ahora más que nunca necesitamos el apoyo para nuestros deportistas, que se vayan, nos representen en otros países, puedan traer la medalla, puedan traer la gloria, este también es nuestra manera en realidad de visibilizar un poco a nuestros competidores y exportar nuestro talento al mundo. Y estás buscando también un sponsor o algo así que de repente pueda ayudar con los viajes, ¿verdad? Claro, es muy difícil ser deportista en Paraguay, en general, más difícil es ser ajedrecista porque es un deporte que si bien alguna vez uno, qué sé yo, tu abuelo te enseñó o vos sabés por qué tu papá jugó, no tiene esa popularidad, no sale en televisión, porque para ver ajedrez tenés que saber jugar ajedrez, ¿verdad? No es lo mismo que vos te sientas en un partido de poco leyo tenis, que si vos sin jugar entendés muy bien cómo funciona. Entonces es muy difícil el ajedrez en sí promocionarlo en Paraguay, ¿verdad? Yo cuando empezó la pandemia vino esta serie Gambito de Damas, que seguro muchísima gente vio, y yo aproveché como el ajedrez no se suspendió durante la pandemia porque es un juego que se practica también online, entonces creció mucho el ajedrez a nivel mundial y la serie hizo que eso explote, ¿verdad? Que gente que en su vida jugaba ajedrez de repente, yo también quiero jugar, ¿verdad? Claro. Y eso creció y también, yo te digo por mi experiencia, el año pasado cuando iba a jugar el mundial, la primera vez, tuve marcas que me apoyaron que a mí hasta ahora me sorprende que sigan conmigo porque es algo que no pasa en el ajedrez, ¿verdad? Y lo mismo para estas Olimpiadas, yo quisiera jugar unos cuantos torneos a España, me voy en realidad por una cuestión laboral a España, que tiene que ver con el canal de Twitch justamente. ¡Qué bueno, felicidades! Y es una cuestión, si bien es una cuestión de ajedrez, voy a estar en lo que sería producción, o sea, voy a estar como productora de un evento, y aprovechando que estoy en España, que es la cuna del ajedrez a nivel mundial, donde para que te hagan una idea se hacen más de mil torneos al año, yo quiero aprovechar y quedarme y enganchar las Olimpiadas, ese es mi plan. ¿Buen plan realmente? Sí, y para eso yo estoy justamente, inicié una campaña en las redes, en el Instagram sobre todo, para conseguir seguidores porque, bueno, las marcas te ponen ese condicionante, ¿verdad? Claro. Que también tiene sentido, tienen que vender, hacer publicidad, y como el ajedrez no es muy popular, yo dije, bueno, como en Twitter mucha gente me sigue, en Twitch también, dije, bueno, vamos a crecer el Instagram, y la verdad que he tenido bastante apoyo, y yo siempre le digo que sí a las entrevistas, porque yo sé que estos espacios hacen que uno se dé a conocer, así que yo les agradezco mucho este tiempo. Gabi, ¿vos cuántos años tenés? Esas son preguntas complicadas. No, se hacen esas preguntas, ya pasaron. Tengo la edad de Cristo. La edad de Cristo. La edad de Yara. 33. ¿A los cuántos años empezaste en el mundo del ajedrez? Empecé a los 14, que se considera bastante tarde hoy día. Yo te digo que tengo alumnos de tres años en mi academia, así que es un poco tarde, pero... Ni tanto al final. Sí, me puse las pilas. ¿Y cómo fue la incursión en el mundo del ajedrez? Accidental, porque en mi familia, si bien mi papá juega, nunca nos enseñó, pero el ajedrez está recomendado mucho para niños con hiperactividad, con problemas de atención, y mi hermano era, mi hermano menor, le voy a hacer bullying acá, mi hermano menor tenía esos problemas en la escuela, y la psicopedagoga le recomendó a mis padres que le van a practicar ajedrez, y famoso, cuando te llevas pocos años, tu papá te tira también ahí, famoso, los dos tienen que hacer lo mismo. Claro. Y yo no quise hacer, es muy gracioso por eso, porque a mí me parecía muy aburrido a jugar ajedrez, y mi hermano empezó, dio clases, no sé, tres meses, y después quería jugar conmigo, mi hermano menor que siempre te rompe la bola. Vamos a jugar, vamos a jugar, y bueno, y jugamos, y me ganó, me hizo un jaque mate que es súper famoso, que es el mate pastor, que es el más rápido que puedes hacer, y yo demasiado me piché. Eso te iba a decir, te pegó en el lego. Sí, yo le ganaba en FIFA, ese famoso así, los jugadores, le desconecté al control y él cree que está jugando, esa onda era. Y me ganó y me piché, y si va, no, ¿a qué me ganó? Me tentó todo el día, ¿entendés? Me imagino. Y tomé clases con el mismo profesor para ganarle a mi hermano. Sinceramente, esa es la historia. ¿Cómo le ganó el jaque pastor? Eso no me quiero saber. Lo que pasa es que el que tiene un hermano menor entiende. Es personal eso, no te puede ganar, no puede, no, no, no. Yo le entiendo perfectamente acá, y puede pasar lo mismo con mi hermanito. ¿Verdad? Acá dice, este es el... Ah, bueno, la producción me está trayendo recuerdos de Vietnam, los flashbacks de Vietnam. Los flashbacks de Vietnam. Esta es la jugada. Sí, ahí después va a sacar la daño. Epa, epa. Y así fue como Gaby empezó en el ajedrez. Sí, no. Con esta jugada. Creo que nunca me hicieron esto en V8. ¿No? Empieza a llorar. Empieza a llorar. Está por salir la lágrima producción. Dejen hasta que haga el jaque mate y ahí van a ver cómo me... Me encanta, en serio, o sea, ¿sabes qué? De verdad me gusta que la gente sepa esto porque, vamos a ser sinceros, popular la gente viene de afuera y dice, es re aburrido el ajedrez. En serio. Es apasionado y me pasó. Es lo que... Atiendan quién es lo que dice. Yo siempre dije, a mí, a ver, nunca dije que era aburrido, pero siempre me llamó la atención. Creo que una vez me enseñaron a jugar, no me acuerdo mucho para qué te iba a decir, pero es así como un... Me gustaría saber jugar de verdad. ¿Verdad? Así tipo, en serio, en serio, en serio. Entonces necesito que mi hermanito me gane ahora para que... Vamos a hacer la técnica de Gaby, pero está buenísimo. O sea, ¿lo recomendado entonces es empezar cuando sos chiquito? Tiene, o sea, tiene beneficios si sos chiquito. Yo te hablo por experiencia con mis alumnitos, le ayuda mucho. El tema del autocontrol, o sea, eso de que el niño esté sentado ya no es algo natural para un niño. Sí. Los niños siempre están corriendo. Bueno, ustedes no se imaginan lo que es ver niños de 3, 4 años, sentados, mirando el tablero y concentrados. Ese autocontrol que tienen de esperar de que el otro le responda. La paciencia. Claro, esa paciencia. Eso es lo que le va formando el carácter al niño, ¿verdad? El tema de analizar, de analizar opciones y ver, bueno, si yo hago este movimiento, ¿qué me va a hacer el otro? O sea, esas cuestiones de prever. Que en cierto modo, cuando sos adulto, te sirve también, porque tenés varias opciones que tomar y decís, bueno, si tomo esta opción, ¿qué me va a pasar? Bueno, estos niños ya desarrollan ese tipo de pensamiento a través de un juego, porque básicamente es un juego, ¿verdad? Y los beneficios que tiene en la tercera edad es, está comprobado científicamente, que ayuda a prevenir el Alzheimer, el ajedrez. Mira vos. Porque es un juego mental que el hecho de jugar lo simplemente, ni siquiera que vos te vayas y estudies en una academia. El hecho de que juegues todos los días ajedrez ayuda a que se regeneren las neuronas. Entonces hace que la probabilidad de que tengas Alzheimer sea más baja. Sí, bien, para terminar nomás con el tema de la edad, nomás te hago una pregunta. Igual, si bien es recomendado aprenderlo desde chiquito por todos los beneficios también que estabas mencionando, tampoco hay un límite de edad. O sea, yo o una persona más grande capaz también puede y también tendrá sus beneficios empezarlos a jugar, no sé, a los 30, a los 50, a los 60, ¿verdad? Sí, no. Tiene muchos beneficios a nivel terapéutico. Yo te puedo comentar, en nuestra academia tuvimos una alumna de 38 años que sufrió un accidente muy grave y le recomendaron el ajedrez para poder un poco desconectarse de ese trauma que le generó, por decirte, el accidente. Entonces utilizaba el ajedrez todos los días. O sea, se iba a estudiar, nosotros le damos ejercicios de tarea, así como una alumna, ¿verdad? Y ella utilizaba el tiempo resolviendo esos ejercicios y en cierto modo le ayudó un poco a disminuir un poco ese trauma que tenía porque, qué sé yo, estaba pensando en su casa y lo primero que ya le venía a la mente era todo el problema que tuvo. Y en ese sentido a los adultos les ayuda mucho por nuestra experiencia, ¿verdad? A desconectarse un poco de los problemas. A pensar en otras cosas. Y es un deporte que en ese sentido no tiene límite de edad. O sea, puede jugar un niño de tres años tranquilamente, un adulto, personas de tercera edad. Mi alumno más viejo tenía 87 años. ¿En serio? Y jugaba súper bien. Y vos le veías jugar con niños de cinco o seis años. Y es muy lindo ese choque también generacional donde no hay ninguna... O sea, estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Así mismo. Y es muy, como estuviste diciendo, justamente es muy bueno para ciertas cosas también específicos, toma de decisiones, agiliza bastante la mente. Estás un poco más seguro también de las decisiones que tomás. Porque cuando mirás el tablero, obviamente controlás las opciones que podés hacer vos en los movimientos que podés realizar, en los movimientos que va a realizar tu oponente. Y es tratar de pensar diez pasos adelante también. Y eso es muy bueno para la vida cotidiana, Gaby. Sí, sí, sí. Lo que sí queríamos saber también acá desde la producción. Viste que hoy en día estamos muy conectados. Estamos online todo el tiempo, ¿verdad? Y es recomendable o por ahí a veces uno no tiene con quién jugar. Me dicen, ¿verdad? ¿Querés jugar online? ¿Está bueno, una buena opción? Le recomiendan que sea más presencial. Aunque también dijiste hace rato que gracias a la vida online es como que en la pandemia se estuvo bastante vigente. Sí, hoy en día hay aplicaciones de ajedrez. Bueno, hay aplicaciones para niños, de hecho. Exclusivo para niños. Pero sí, toda la vida nosotros a nuestros alumnos les recomendamos jugar online. Y siempre tenemos esa discusión con los padres. Ellos le quieren sacar la tablet y nosotros le queremos dar la tablet. Claro. Para que jueguen ajedrez. Y es muy gracioso, pero sí. Lo bueno que tiene el ajedrez es que vos podés jugar de tu celular. Que se yo, en la pausa del programa, entras, jugás una partida, te relajás. A diferencia de otro deporte. Y vos podés jugar, yo puedo estar jugando ahora con alguien que está en la India o en Rusia. Claro. Entonces. No necesitas hablar con nadie, tenés que hacer movimientos. Claro, claro. Solo eso. Y en ese sentido es muy bueno el deporte en sí, ¿verdad? Porque en cualquier momento podés jugar. Hay partidas de ajedrez de un minuto, de cinco, de tres. O sea, tenés un minuto para jugar toda la partida, por ejemplo. ¿Cómo se establece? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se establecen los tiempos? Ahora, por ejemplo, me decís, puede durar un minuto, pero eso no se establece. O sea, pasa nomás, te ganan en un minuto o cómo es. No, hay ritmos de juego. Ah, ok. Para hacerse una idea el de la Olimpiada que yo iba a jugar, yo tengo 90 minutos para toda la partida. Sería una hora y media. Sí. Mi adversario también, pero por cada movimiento que hacemos, tengo 30 segundos de incremento. Acá ya es con el reloj al lado. Digital, sí. Ok. Y eso quiere decir que una partida de ajedrez, es el ritmo profesional, digamos. Sí. Puede durar entre cinco a siete horas, una sola partida. Mi récord en una Olimpiada fue de siete horas y media jugando. ¿Qué? Creo que videojuegos sí llegan a jugar más de 12 horas, pero ajedrez fue siete horas y media. Es que sí. Y es un deporte, o sea, si bien es lo que yo siempre le digo a la gente, si fuera proporcional, nuestros cerebros serían así gigantes, lo de la ajedrecita. Y por los nadadores que tienen. Porque es un deporte que exige mucho. Es la comparación que siempre se hace con el ajedrez en cuanto al cansancio mental a nivel físico. Sería como un boxeador que pelee los 11 rounds. O sea, el cerebro se desgasta mucho. Por eso en estas competencias oficiales hay una, solo una partida por día se juega. O sea, la Federación Internacional recomienda jugar 12 horas al día nada más, ajedrez. Como máximo. O sea, después ya... A mitad del día igual, ¿verdad? Claro. Después ya, es sobre excederse prácticamente. Hay que dormir, hay que comer. Claro. Claro, porque nos decían acá, Che, pero ¿cómo haces para ir al baño siete horas y media? Pero pasa que tenés una hora y media, pero vas parando el tiempo, ¿verdad? No, o sea, vos podés irte al baño y podés tomar café. Hay gente que toma energizante. Hay algunas... O sea, no hay drogas que estén... Habitadas. Claro, no hay una droga que te haga más inteligente. Claro. Entonces, en ese sentido no hay problema. El café sigue un estimulante, hace que tu sangre fluya más rápido, que lleve más... O sea, te despiertan más, ¿verdad? Pero eso no hace mucho la diferencia. Te puedes levantar, ir al baño, pero el tiempo no se pausa. El tiempo sigue corriendo. Sigue corriendo. Pero también hay modalidades online. Digamos, cuando vino la pandemia, se popularizó mucho el un minuto. O sea, yo tengo un minuto, vos tenés un minuto. O sea, en dos minutos termina la partida, como máximo. Partida rápida. Claro, pues la gente, como la pandemia estaba ahí, la gente estaba en su casa y tipo, voy a entrar y voy a jugar un rato una partida. Claro. Y se popularizó mucho eso del ajedrez, un minuto que, en cierto modo, te ayuda mucho mentalmente, ¿verdad? Sí, totalmente. Tienes que pensar en segundos, prácticamente. Y de alguna manera, entonces, sí te ayudó, porque ahora anda la pandemia ahí en el ajedrez, te ayudó al deporte, por lo menos para que sea un poco más visible. Justamente la serie Gambito de Dama, que la vimos todos, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Porque yo también la vi y así me la cortita, eso no la viste recomendado. No sé qué tanto sea ese famoso uno a la vida real, pero me dio. Es lo que todos mis compañeros de la facultad me preguntaban, así vos son los torneos, famosos. Re en pedo ya estaba la tipa así por la serie. Sí, se encaraba así, tipo borracha, ella así ganaba, perdía, ¿verdad? Pero sí, realmente, como dice Gaby, imagínense, vivimos en un país en el cual el único deporte que tiene apoyo es el fútbol, ¿verdad? De hombres, de mujeres, saludo también, ¿verdad? Así que imagínense que hay muchísimos otros deportes que no tienen lastimosamente ese apoyo, ¿verdad? O sea, el ajedrez es uno de ellos, pero me gusta, Gaby, que lleves la bandera, que digas, no, yo me voy a entrevistas, voy a llevar, voy a ir, voy a conseguir sponsors, voy a conseguir gente que esté, porque sabes también, porque sos profesora y sabes que hay gente que la apasiona. Mi sobrinito, tengo un sobrino que vive en Ciudad del Este que ha viajado bastante también por el ajedrez, representando a Paraguay, así que tipo es... De hecho, cuando me dijeron, hey, no, Mauri juega ajedrez, yo también decía lo mismo, porque Mauri era súper hiperactivo, o sea, cuando era chiquito, era no sé qué, ah, quieto, ¿qué vas a hacer? Yo decía, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Que Mauri Mereles? Mereles. Mi alumno fue Mauri Mereles. Viste, viste, Paraguay. Yo viajé con él al sudamericano a Argentina, con su mamá, con Leticia. Sí, con Leticia. Bueno, dos años fue mi alumno. A la pucha, mira, sí, bueno. Y él, por ejemplo, cuando era chiquitito, era no sé qué, ah, quieto, era un ser recorto. Un señor es Mauri si le ves ahora. ¿En serio? Un señor de 14 años ya tiene. Sí, pero un señor de 80 por ahí. Sí. De verdad, Mauri, yo no podía creer que me querían jugar ajedrez, pero ¿cómo hacen para que se siente ese chico? Si él no se sienta, él no sabe lo que es estar en la silla. Había que atarle para que coma por ahí, pero no, totalmente. Así que el ajedrez cambia vida, señoras y señores. Es buenísimo. Es buenísimo. La agilidad mental que te da es impresionante. Gaby, esperemos que te vaya súper bien en todo y por favor, si es que querés promocionar algo, ya sea tu canal de Twitch, tus redes. Como profesora, ¿dónde te encontramos también? Claro, como profesora, todo. Ahí por ahí ya me estalcaron todo lo de la producción. Ya vi ahí. Rápido son, rápido. A, B, F, Chess en todas las redes. Eso sería la academia. Esa es mi cuenta que quiero subir. Sí, dame. Ahí está, sí, por favor. K, I, S, P, Y, G, en Instagram. Con doble S, una K. Pasa que K, I, S, con C, es lo que sería la diosa del ajedrez. Y yo puse la K y le agregué P, Y, G, por Paraguay. Muy bien. Y A, B, F, Chess, que ahí lo está en la web, es nuestra página, o sea, es de nuestra academia, que tengo con mi marido, donde damos clases. Ah, mi pelo corto. Esto fue cuando arrancó la pandemia, Gaby, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tenía el pelo, pasa que tenía el peinado así, rapado, quilombro. Sí. Y arrancó la pandemia y no, las peluquerías no funcionaban. Ah, cierto. Me complicó la vida. Tenés razón. Entonces, me tuve que rapar para que salga mi pelo nuevo y me ha sido simpático, ¿verdad? ¿Vos sos nena? ¿Vos sos Gaby? Ahora sí. Ahora tengo mi pelo largo, gente. Ahí está. Aguante las peluquerías. Bien ahí. Bien, Gaby, muchísimas gracias por venir. Esperemos que te vaya súper bien en todo. Vas a traer esa medalla. Que sigan subiendo los seguidores también. También. Y esperemos que las marcas se prendan, porque es sumamente importante, obviamente, para todos, de que nos vaya bien a todos. Estamos hablando de las marcas, estamos hablando de los competidores, estamos hablando en un sentido más general. Pero ahí, por supuesto, que los competidores también necesitan ese apoyo. Así que, Gaby, esperemos que te vaya increíble. No, muchas gracias, primero que nada, por el espacio, porque no todos realmente se prestan para promocionar este deporte que a mí me parecía aburrido, pero no es aburrido, gente. A mí, ¿sabes qué me hizo acordar algo? Me pasó más o menos lo mismo. Estuve unos meses en un colegio, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio. Y ahí, por ejemplo, no tenían famoso trabajo y tecnología que te hacen hacer cosas que no vas a hacer nunca en tu vida, ¿verdad? Sí. Tipo, bordado que te hace tu mamá otra, ¿verdad? No tenían eso, tenían ajedrez. Me pareció súper, súper, súper interesante que tengan eso en el colegio. Podría ser también una opción bastante potable, ¿verdad? O sea, creo que mucho mejor luego, ¿verdad? Como les digo, este es un trabajo de tecnología que nunca más, ¿eh? Feliz día, mamá, con fideo, moñito. Y nunca más, ¿entendés? Sí. Y el ajedrez sería buenísimo que eso se pueda hacer. Hay colegios que ya tienen el ajedrez. Claro. Sí, y justamente yo digo que tengan esto en vez de otras cosas que en serio después no sirve. Por lo menos para que el cerebro esté despierto el ajedrez va a servir siempre. Así que, Gaby, como decía ya, Oscar, gracias por venir y esperemos que llegues al objetivo, ¿verdad? que te estás proponiendo. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gaby.